Hace días que estoy renovando el jardín y ¿qué sucede? Pues me han sobrado un gran poco de tierra de esta tierra que ya está muy vieja, muy gastada. Yo nunca tiro toda esta tierra que va sobrando. Lo que yo hago es sumamente fácil. Para los que ya días están en el canal saben que nosotros aquí en este canal nunca tiramos nuestras hojas secas. Que hacemos tierra negra de hojas secas. Cada vez que estoy recogiendo las hojas secas pues yo la mayoría de ellas las guardo. Les cuento esto porque de esa manera es que nosotros vamos a aprovechar esta tierra que de otra manera pues nosotros estaríamos tirándola. La tierra que nosotros vamos a usar pues esta tierra que ya de hecho no se mira nada negra. Se ve más bien blanca. Recuerden que entre más negrita está una tierra o un sustrato. Eso quiere decir que está llena de nutrientes. Las plantas la han exprimido y le han sacado todo. Bueno, les voy a dar dos métodos que son los que yo hago. Para eso necesitamos un balde, un recipiente. Y lo único que yo voy a hacer es ir espolvoreando esta tierra. Esta tierra que es tierra que nada más está reseca, está falta de nutrientes. Si hay una tierra que ha estado con hongos o que la planta ha estado muy enferma de hongos o de plagas pues esa tierra, esa sí no es bueno usarla porque para poder usar ese tipo de tierra o sustrato hay que darle otro tratamiento. Esta es simplemente tierra pues que de repente alguna planta se nos murió o ya la tierra está muy vieja, muy gastada y que estamos haciendo cambio de sustrato. Ya tenemos un poquito ahí. Luego le agrego un poco de nuestras hojas secas. Si las hojas secas tienen una gran cantidad de nutrientes que pues con el paso de las semanas le devolverán a esta tierra pues esos nutrientes necesarios para que al sembrar de aquí a unos 30, 40 días o unos dos meses, pues que ya querramos sembrar nosotros en este sustrato pues ya lo podamos hacer. Así que ya le pusimos un poco más de tierra. Le ponemos otro poquito de hojas secas. Recuerde que de esta manera le estamos dando vida a esa tierra para no tirarla. Otro detalle importante mi gente es que usted tiene hojas secas a la mano, use hojas secas. Si usted tiene palo podrido por ahí, de la misma manera usted lo puede usar. Bueno mi gente, lo que hago yo ahora es que lo ponga en un lugar que esté a la sombra para que otro sustrato pues se mantenga húmedo. Y lo que hago es darle también un buen riego. Pues de esta manera el proceso se hace mucho más rápido. Usted tiene que procurar que siempre este compuesto esté húmedo todo el tiempo. Al final nos queda esto, vean. Un sustrato completamente suelto. Vean ustedes que negrito se ve esto. Es una belleza. Esto ya tiene unas semanas de estar acá. Bueno, el otro método que yo uso también es el siguiente. Y recuerden familia que si les está gustando este video los invito a suscribirse a este canal. Y muy importante también familia es que le den me gusta a este video. Pues yo tengo acá esta tierra. Lo único que yo voy a hacer es que a igual cantidad de tierra le voy a agregar una misma cantidad de desechos orgánicos. En este caso lo que yo tengo acá es la tierra negra de hojas secas. Que es una maravilla que yo también he hecho aquí en el jardín. Y pues yo se la agrego acá. ¿Y en qué proporción lo tenemos que hacer? Pues yo siempre uso mitad de tierra mala y mitad de materia orgánica. Materia orgánica en este caso pues la tierra negra de hojas secas que yo tengo por acá. Que es una maravilla. Esta tierra negra de hojas secas es prácticamente solo con hojas secas. Y alguna vez le agrego un poquitito de tierra. También de tierra mala, también de macetas. Yo tengo por aquí algo que agrego también regularmente que es la cáscara de arroz o casulla de arroz. Si usted lo puede conseguir, pues se lo puede agregar también. Porque esto permite que esa tierra pues ya no se mantenga apelmazada. Sino que sea una tierra más suave, una tierra más suelta, una tierra que drene mucho más. Y por así también tengo pues otros desechos orgánicos. Que pueden ser de palo podrido y todo lo que usted pueda agregarle. Yo tengo por acá un poco de carbón. Le voy a agregar un poquito de carbón a esto. En este punto también se le puede agregar la borra de café o el sobrante de café que tengamos en la casa. Además también le podemos agregar el contenido de las bolsitas de té. Lógico que sin el plástico. Además familia, si ahí donde ustedes están pueden conseguir perlita y vermiculita. Y se lo pueden agregar al sustrato, pues de esa manera también funciona perfectamente bien. Y como siempre familia, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima.